Música Música Ella iba a sacar otro dulce ¿Y la misma con 8 Turtle? Música Música Aquí está el dulce de ella, ve Entonces, si no doy la cara yo, ¿por qué lo tengo yo? Música Aquí están los recibos que te pagaron, ve Con nombre de ella, ve Número, celda número 2 Silvia Beatriz Ramírez Parada ¿A dónde? Penalizo. El penalizo. Y no quiere pagar ni molestaje la cínica. Con cuatro semillas no iba a comer. Con seis. No iba a comer. Se quedó en un saldo. Yo vi a ver. Se va a dar declaraciones en armas nuevas. Que ponte. Usted se quedó en un motor. Ella estaba bien. Estaba presa. Y se ha enamorado. Se vende fotografías. Allá está la foto de la fotografía. Que a mí se hace. Un escritor me la mandó. Con cara y todo. ¿Ah? Vienes a dar declaraciones. A ver, ¿por qué está grabada con la Silvia? Vienes a dar declaraciones. Estaba presa. Estaba presa. Ese que nos llegó. Se logramos. No. No. y y y y y y y y regalen mejor no hay eso la existencia miren quizás podríamos llegar ahora a los 400 y si me lo regalaran amigos no sean malitos regalen porfa regalenme esos likes para que podamos tener más vistas ahí en el canal en el video cuando para limpiar nada no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor no meterse en esos problemas, no vayan a hacer que...